Amigo ¿Qué está pasando? Que todo el mundo anda en lo mismo Que si revisa el teléfono Que si le escribía no vengo Y a mí me dicen que en el carro no puedo salir Que la calle estaba mala Que me pide por ahí Que la calle está mala Te lo advertí Voy a tener que cambiar el juego Le voy a cambiar la bola Voy a picharle bajito Porque cree que se la sabe toda A ver si así nos dejan tranquilos hermano Y no nos molestan más Yo soy una gente buena Un tipo que no está en nada Yo soy un chamaco bueno Un tipo que no está en nada Ponte pa' las cosas mano Algo tú tendrás que hacer A ver cómo tú controlas Un poquito a tu mujer Le voy a cambiar el juego Le voy a pichar bajito Tú verás que es suavecito Cambio de boca Cambio de boca A la 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 Esconde la mano a mi compa y pa' que no se la vea Esa mujer me va a matar ya Yo no puedo con ella Que si me quedo dormido compa y me quiere coger la huella Para abrir el celular Un cambio de boca Un cambio de boca El lo que ella lleva Ponte la mano a mi compa y pa' que no se la vea Oye le voy a cambiar la boca Una culpa que se vea Le compro un ramo de rosa Pa' ver si ella se marea Y mira como es Vamos a pinchar bajito y pegado Bajito y pegado Vamos a pinchar bajito y pegado Vamos a pinchar bajito y pegado Bajito y pegado Vamos a pincharle bajito y pegado Bajito y pegado Y yo le dije que voy pa' arriba Y no voy pa' ningún dao Vamos a pincharle bajito y pegado Bajito y pegado Ella no sabe que me escapo Y me meto en mariano Y dale bajito y pegado Bajito y pegado Yo le dije que es bollito Pero le frío me cago Ay, que chévere Mira Música Bajito y pegado Bajito y pegado Ay mami Bajito Bajito Porque a ti hay que echarte con truco y con mucha magia Pa' que te deje de gracia Y le tirale bajito y pegado Bajito Y donde está mi compay Ururú alara Donde está Miguel Eeeh Música Música Música